La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, de cara a su visión de transformar las necesidades en oportunidades de mercado y hacer de Nicaragua una nación exportadora, presentó la nueva Comisión de Sostenibilidad. La comisión estará integrada por socios de APEN, representantes de diferentes sectores económicos, que se han comprometido con el desarrollo empresarial responsable y que desean contribuir a cada vez más empresas y organizaciones. En este sentido, el día de hoy estamos inaugurando y lanzando esta comisión, la cual está comprometida con generar nuevas oportunidades para hacer negocios y acceder a nuevos mercados. Bueno, es de vital importancia porque el mundo de los negocios ha cambiado y también las exportaciones, la forma de hacer las exportaciones también. Por lo tanto, estamos promoviendo modelos de sostenibilidad como una nueva forma de hacer negocios. El mundo cada día exige más los consumidores, empresas que estén comprometidas con el medio ambiente, con los derechos humanos, con temas de ética, con temas de anticorrupción. Y es por ello que desde aquí estamos promoviendo estos principios y estas prácticas para generar nuevos modelos de negocio y aumentar así también que tengamos una Nicaragua con una mayor matriz exportadora. El objetivo de la comisión es contribuir a elevar el nivel de competitividad de las empresas miembros de APEN mediante la promoción y el incentivo de la incorporación de prácticas de sostenibilidad corporativas que les permitan mejorar sus capacidades para conectarse con nuevos mercados. Bueno, para unirse como una organización que promueve los temas de sostenibilidad y también los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante estar ahora en APEN dando inicio a esta comisión de sostenibilidad, puesto que nuestro deber ser es poder transmitirles a las empresas que además de indicadores económicos, es importante tener indicadores sociales y ambientales para asegurar la continuidad del negocio. La comisión en principio está abierta para todas las empresas que son socias de APEN, pero también aquellas organizaciones que promueven la temática y que puedan sumar iniciativas, sumar programas en donde las empresas puedan estar más fortalecidas en el tema de la sostenibilidad, sobre todo con los nuevos criterios que se están manejando a la hora de exportar. Por tanto, todas nuestras empresas en Nicaragua deben de estar listas para poder presentar un producto que pueda ser adquirido hacia los mercados en el exterior. Ya es que las empresas puedan permanecer en el mercado, ¿verdad? Hay muchos retos que hay que ir rompiendo, ¿verdad? Pero básicamente lo importante es que las empresas puedan tener todas las herramientas e instrumentos que les ayuden a tener un negocio sostenible, a que puedan tener productos que sean sostenibles en el tiempo, pero también que se respeten los indicadores ambientales y sociales y estas empresas puedan tener un elemento diferenciador entre los mercados a nivel mundial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.